Wendy Guevara no volvería a París por cómo la trataron los meseros. Wendy Guevara reveló los malos tratos que recibió durante su estancia en París, Francia, junto a Julian Hill. Su regreso a México se dio hace un par de días, por lo que la normalidad para Wendy Guevara estuvo presente, por lo que sus en vivo regresaron a las redes sociales. Al parecer, no todo fue miel sobre hojuelas en su estancia en Europa para Wendy Guevara, ya que el choque cultural que sufrió hizo que se sintiera un poco doblegada por la actitud de los franceses. Según relató en un en vivo, Wendy no tuvo una grata experiencia cuando se trataba de ir a comer a algún restaurante, ya que la actitud de los meseros le parecía descortés e incluso hacía pensar que estaban de malas. La gente ni te trata bien. Los latinos y todos somos amables, los que hablan español. Los que hablaban en francés no, más bien, tienen otras costumbres diferentes. En ese momento, Wendy Guevara dramatizó frente a la cámara cómo vivió su experiencia al ser atendida en un restaurante, dejando claro que el cómo servían los platos fue una de las acciones que más le causó molestia. Te juro que brincaba el plato. Y yo le dije a Julian, pero él me dijo, así te lo van a hacer siempre. Aunque Wendy Guevara intentó ser empática con la situación, ya que creyó que el mesero estaba enojado, pero entendió que la situación era normal para ser un restaurante francés, atendido por gente local. A pesar de su experiencia en otros países latinoamericanos, Wendy Guevara se impresionó tras la actitud de los meseros en París, ya que parece ser nada cortés. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.